Vamos con Sergio Mayer. Ok, Sergio Mayer, tundido también por todos lados, ¿no? Porque por un lado, por un lado se le menciona también en el libro de Anabel Hernández, ¿no? Ya es cliente frecuente de Anabel Hernández, se le mencionan muchos. Se le ha mencionado en tres libros. No más en tres. Ajá, en tres libros se le ha mencionado a Sergio, sobre todo porque al principio yo me acuerdo que lo que decían es que era uno de los grandes amigos de la Barbie. Ajá. Y no la boxeadora, ni la muñeca, ¿no? Sino este hombre que luego, ¿te acuerdas? Que lo capturaron, ¿no? Ajá. Entonces, ahora se le vuelve a mencionar dentro del libro y se le menciona como alguien medio siniestro, ¿eh? Medio, medio, medio siniestro porque lo mencionan como un proxeneta, ¿no? Este, como este hombre que le consigue mujeres, ¿no? A extranjeras, bonitas, a este hombre Beltrán Leiva. Así es como lo cuenta. Luego la chica que cuenta esta historia también dice que luego cuando alguna negociación no salía bien, hubo una vez que Mayer le echó la culpa a ella. Y tú sabes que a esos niveles de esos entornos violentos, el decirle a alguien, te está traicionando ella. Ah, ya no se arregla con palabras. No, o sea, le estaba poniendo en riesgo la vida de ella. Que afortunadamente Beltrán Leiva no cayó en la trampa y no cayó en el comentario de Sergio. Y él dijo, ¿no? Yo confío en ti y se me hace, este, ¿cómo se llama? Me hace muy cañón que estos estén tratando de voltear la tortilla, ¿no? No, fíjate qué fuerte esto, esa acusación se me hace, a mí se me hace durísima, porque al denunciar de alguna manera dentro del núcleo este violento, ¿no? Y denunciarla como una supuesta traidora, estaba poniéndola para que le hicieran lo que quisieran, ¿estás de acuerdo? Entonces está duro. Y por otro lado, justo a la par de esto, que además Sergio Mayer ahorita anda en Telemundo, ¿no? Lo invitaron de conductor este en Hoy Día. Es conductor invitado. A la par de esto, la revista TV Notas saca una entrevista con el muñeco. ¿Tú te acuerdas del muñeco? Armando, el muñeco, claro. Que fue novio de Lorena Herrera. Y entonces también él fue participante de Solo para Mujeres, ¿ok? Él confirma lo que dijo Poncho de Nigris dentro de la casa. Dentro de la casa, Poncho de Nigris tachó a Mayer de aprovechado, de haber sacado mucho dinero y de no haberles compartido lo que ganaba en Solo para Mujeres, ¿no? Entonces aquí el muñeco lo confirma. Le dicen, ¿qué pasó con él? Preguntándole sobre Sergio Mayer. Dice, se volvió especial. Con el proyecto de Solo para Mujeres se volvió prepotente. Yo respetaba porque en ese show aporté mi talento y físico. Sergio tenía actitud de mando y un trato déspota. No, no, no. Nos veía como tipos que necesitábamos de él. Ustedes ganaban mucho dinero. Nosotros no. Ese show lo vendía Mayer como en 500 mil pesos. A nosotros nos pagaba 5 mil pesos por presentación. Estábamos empezando nuestra carrera y de ahí se aprovechó. Al terminar la función debíamos tomarnos fotos con los fans. Había hasta 2 mil personas formadas y Mayer llegó a percibir más de 150 mil pesos por las fotos. A nosotros nos daba mil por todas las fotos. Dijo, ¿le dijeron su molestia? Sí, le comentamos que nos diera más dinero. Tajante dijo que no y que no quisiera salir en las fotos que no saliera. Pero si hacíamos eso, no estaríamos en la siguiente fecha. Órale, oye. Los hicieron otro grupo, ¿no? Se salieron del show de Solo para Mujeres. Hicieron algo de piel dorada o algo así. Pues, ¿qué onda con los, este, los Sergios, no? Los Sergios de hoy, ¿de qué estamos hablando? Sergio Mayer. Dicen, le dijeron su molestia, sí, ¿no? Se puede decir que sí, nos padroteaban. Nosotros nos quitábamos la ropa para que él cobrara. Se me hacía nefasto y abusivo. A Sergio Mayer le gustaba mucho, le gusta mucho el dinero. Sí, era capaz de vender su alma por dinero. ¿Cómo es Mayer? Le preguntan. Se me hace sangrón. Es déspota. Por eso en plena gira lo tuve que mandar a la fregada. Intentó muchas veces engañarme y no lo iba a tolerar. ¿Volverías a trabajar con Sergio? No, ni de broma. Jamás. Entonces, órale, pues hay mucho, hay mucho comentario en contra de Sergio Mayer, ¿no? Harto comentario. Por todos lados le están tupiendo. Exactamente. Pero él ni se despeina, ni se preocupa, ni nada. Ni se despeina. Él está en Telemundo. Bueno, cuando se van a Telemundo empiezan los rumores. Ya los van a contratar en Telemundo. Ah, claro. Sí, oye, qué raro, ¿verdad? Como que... Como que Telemundo se lleva todo lo de televisión. Ajá, y como se hizo muy famoso por la... Por la casa. Por la casa. Capaz que lo quieren para algo de la casa próxima de... No lo dudes, no lo dudes. Sí, porque además... Los que están ahí en la sala. Este, panelistas. Panelistas. Ajá. No dudes, ¿eh? Oigan, por cierto, denme razón de qué ha pasado con Laura Bozzo. ¿Sigue encerrada? Claro que sí encerrada. ¿Qué ha pasado con ella? No ha salido. Sigue. Bueno, y recuerden que sus comentarios siempre son muy importantes para nosotros, así que si en este momento ustedes tienen una opinión, pónganla ahí en la barra. Ah, que era piel caliente. Gracias, Anita. Piel caliente. Ok. Así se llamaba el grupo que hizo Poncho de Inigris para que ahora sí les pagaran bien a los pobres. Ahora sí creo que era equitativo, ¿no? Y que era... Se tiraban, ¿no? Los unos a los otros. Ajá, exacto. Sí, o sea, existía Solo para Mujeres. Por eso en la Casa de los Famosos, cuando tocó el tema, Poncho lo dijo con tanto resentimiento, ¿no? Tú nos explotabas en Solo para Mujeres. ¿Te acuerdas que lo vio con mucho odio? Cuando le dijo, tú nos explotabas, pero lo decía con una cosa ahí en el alma, ¿no? Se notaba que traían un problema sin resolver, ¿no? Pues algo atorado, sobre todo Poncho, porque pues... Es que debe ser difícil sentirte usado, ¿no? Usado, claro. Sergio lo que menos quería era que se lo recordaran, obviamente. Claro, porque todo mundo, cuando tú entras a un proyecto, pues quieres ganar lo mejor que se pueda, ¿no? Quieres ganar el mejor sueldo, quieres crecer. Y por lo que estamos escuchando, pues el sueldo era mínimo, ¿no? En comparación con lo que él se embolsaba. Claro. Ahora ya son dos versiones, es la versión de Poncho Benigris. Y no dudes que empiecen a salir más. Pues sí, los demás que también van a hablar. No sé quién estuvo ahí, Latin Love, era alguno de ellos. Daniel Esteban dice, Laura Bozzo anda de muy amiga con Karina, la cantante. ¿Cuál Karina? ¿La venezolana o cuál? No, otra. ¿Otra? Es otra Karina. Pónganos aquí en los comentarios si han estado viendo qué anda haciendo Laura Bozzo, la tía, porque la verdad, desconocemos. Desde West Hollywood nos saluda Romeo Barber. Saludos. ¡Dale! Desde la Ciudad de México, saludos y bendiciones para ustedes, dice Alice. Gracias, Alice. Oye, ayer, por cierto, hablando de otra cosa, me impactó mucho que la familia Rivera, ¿no? Rosy Rivera y Juan Rivera, ya hablaron de aquel pleito con los sobrinos, ¿no? Los hijos de Jenny. Y que se confirmó lo que en su momento los sobrinos de Jenny dijeron, ¿no? Había un dinero ahí que se había robado, el marido de Rosy que había tomado el negocio, que eso se llama robo, ¿no? ¡Ay, lo tomó y luego lo iba a regresar! No, 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 eso se llama, eso se llama... Gandayes. Y en China robo. Y gandalla, ¿no? Muy gandallita. A gandalla es cuando llegas y le das a alguien un sope en la cabeza. Sope. Cuando agarras un sope. Cuando agarras dinero, eso se llama robo. Entonces, parece que sí le robó. Ella lo está confirmando, ¿no? Y que ella luego ya regresó el dinero al cochinito, ¿no? A la cuenta bancaria de los hijos de Jenny Rivera. Pero qué fuerte, o sea, sí y qué poca madre, ¿no? Porque además, si alguien luchó por sus hijos y trabajó por sus hijos, se llama Jenny Rivera. Entonces, el hecho de que hubiera ese robo, ¡híjole! No, no, no. Pues sí, pero el tipo, bueno, no lo estoy justificando, pero no era nada de la familia. Sí, claro. Sí, pues él no era familiar. Que le importaba, claro. Claro, ahí la que no debió, o sea, la que debió ser más empática con sus sobrinos fue Rosy. ¿No? Rosy debió ser más empática con sus sobrinos. Ah, pues sí, no defender tanto al... Exactamente, y entender y ponerse desde la otra posición de, oye, es el dinero de mis sobrinos que su mamá dejó, ¿no? Pues sí, está horrible. Mira, ya nos dieron razón de Karina, dice Omar. Karina está en, Karina la Española está en Gran Hermano con Laura, que tuvo varios éxitos que sonaron en México como Oh Carol y Concierto para Enamorados. Sí, yo vi la imagen de ella. La verdad no ubicaba sus canciones, o sea, se ubica, ubico más a Karina la de Venezuela. Pero, este, sí, 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 por eso te decía yo, no era Karina la de Venezuela. Terminando voy, oigo las canciones porque no me gusta quedarme con la duda. Oye, que vamos a ir a ver a Mosedades. A Mosedades, que hubo la... ¿Quién lo diría? Luego les contamos. Ah, bueno, y el sábado vamos a andar, este, con sombrero y todo, viendo a la Bárbara.